Azuqueca Televisión estuvo el fin de semana en la competición de AHMF celebrada en el polideportivo El Val de Alcalá. Pudimos disfrutar de grandes peleas en las categorías K1, Keep Bossing y Muay Thai, todas ellas en amateur, neoprofesional y profesional. Las peleas se disputaron al mejor de tres asaltos de dos minutos cada uno y los gladiadores, como así se les denominó en esta edición, hicieron la delicia de los amantes del deporte de contacto. La mejor pelea sin duda fue el combate profesional entre dos grandes del K1, Nene y Youssef Mounji, ganando el primero por un conductante KO en el tercer asalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!